Utiliza WTF para jugar cualquier juego en línea, con cualquier persona, desde cualquier lugar, en cualquier momento que quieras jugar. ¡Totally agree, bro! ¿Alguien cubre B? ¡No! ¡Yo voy bien! ¡Yo voy bien! ¡Pero no me dejen solo! ¡Lol! ¡Revio! ¡Revio! ¡Revio Combat, please! ¿Y si no quiero? Bueno, te doy nalgazos. ¡Vamos a lado! ¡Todo bugeado! ¡Yo bugeando! ¡A cero! ¡No, no, no! ¡A cero! ¡Cay uno! Ok, voy... voy a... Estoy enfrente de una ventana y me llega el sol en los ojos, bueno. ¡Anda bea! ¡Anda bea! ¡Qué asco! Espérate, espérate. ¡Silencio! ¡Que lo tengo todo controlado! ¡Silencio! Espérate. ¡Difu! ¡El otro! ¡Arriba, ve arriba! ¡Estaba ve arriba, sí! ¡No! ¡Me sale! ¡Oh! ¡Uuuu! ¡Lol! ¡Ese tiene ca... ¡Mirá, loco! ¡Mirá como me quitan vida! ¡Qué mierda! ¡Una bala, loco! ¡Sígueme! 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 Me llega el sol en la cara aquí y estoy en una ventana de mierda, frente a una ventana. Toca. Yo grabé. ¡Fuck! ¿Por qué no cerró en la ventana? ¡Biap! ¡Dale mi! ¡Vai! ¡Biap! ¡Con el F4 la cerró! ¡¿Por qué me salió todo ese?! ¡Hola! ¡Has dicho! ¡Hala! ¡Has salido ahí! ¡Has defendido B! ¡Sí! ¡No sé! ¡Pero ayudame! ¡No! ¡No! Una brudge... ¡Liberia, libria! Creo que uno... Creo que uno ja... ¡No perdí! Ok... Voy a hacer la nada por solo... 6 solo Ni ¿es algo? es que no puedo reaccionar loco me salen disparando mi cámara miralo como anda patinando esta cosa de puta eso si no wow bueno tenia sassy ah que mierda ahiro ah yo no no i no 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 i no 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 i no asi el saludo oh si es es No se que recontra B ahí, bueno, igual ellos ¿Cuánto le sacaste, Uka, al de A, al que yo le quité 24? 2, 2, 2, 2, menos 2 No, pero tenía 2 de 10 Por eso, porque yo le saqué las otras partes Enemigo en la mira 40 40 Una fuera B creo, escuché un salto acá Ah, no, fuiste Hay uno fuera abajo Fue loco, como me mata este tipo, dios mio 98 con 5 tiros 98 Benches Lines up Voy a ver Al frente de A, al frente de A, al frente de A 37 71 ¿Qué? ¿Se le he hecho 37 yo? Eh, quizás era un otro Se le he hecho hasta Andona No me lo pongo Me escaleé la B A ver Asisto Chicho, ¿qué te pongo? Entró uno, entró uno Entró la bomba Este rey vio boogieando Yo ni escuché como lo mató Por eso porque boogieó Lo maté con la mirada Por eso yo ni me di ni cuenta hasta que vi Hasta que vi que no estaba al punto rojo Que le pongo a la bomba No mi se ríe, se sinto orgulloso por eso Famme la p***a oe Care picciula Che rapa te rei Care picciula Picciula in piemontese vuol dire c***o No No perché ieri Ebbiamo giocato contro Come sale disparando loco Abbiamo fatto 2 cifú Mierda, 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 mierda C***o Lo puedo aceptar el galino que mejor que uno No troll, abbiamo fatto 2 cv a mele E una Alla fine fa... siete super dotati fa... E io mi sono pisciata E io mi sono pisciata Dai stop Ehm... Ehm... Uno passi yo Passi yo, passi yo, uno A questo ci ho fatto a meno 300 con la Mac Mmm Ah bueno 82 Justo cuando era caro Y salio disparando ese Si, si, 82 lo saqué Si, si, 82 lo saqué No, no, vi up Vi up Vi up, vi up Benches No, no, vi up, vi up, vi up, vi up Que rata Cámara, cámara Descam, descam Delicio ahí Planting, planting La bomba ha sido posicionada Plantali en fachas, plantali en fachas Noo, Luis, plantali en fachas Noo, Luis, plantali en fachas Tu m***a Estavo cuacando el espandali en fachas Noo, f***er re de hoy Vernut Hala, hala, en un desazón Deja esta Hijo de puto La bomba ha sido neutralizada JOL 4F2 en un segundo, eh C***o No, quiero 1 La gente de clan te odia Jaja Que gracioso, amigo One out Totalmente enfermo LOL, eso fue raro Eso, eso, eso lo subo Keep covering mess, toma Outside Medio, 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 medio Cubo, cubo Agua, un tiro No, para mi el Swaggy tiene Ese es el mas raro El... El... El enemigo la mía Me salió tirando así El enemigo la mía Bueno, yo a mi tenía cámara pero el revio 60 LOL Se siente como... Rapid fire cuando te mata eso Ese tipo me mató de... Si, loco, ese... Ese está raro Si, cierto? Eh, el Swaggy, si Tengo un lugar Tengo un lugar Ah, todos por mi Loco, what the fuck Deathcam en ticket Eh, segundo pillar, medio A03 Ticket Están acá todos Libraris Libraris Ayuda Me estoy curando Bueno Ah Va a tener el bicho La cámara El... El... No sé si lo dije yo Taba plantando ¡Chicho! ¡Cay your dick dude! Man, he was plenty WTF ¿Lo dije bien Lucas? No 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 sé ni te puché No man Easy games Yeah ¡¡LUMA ANDALUMA! ¡LUMA! ¡Ese picho que me hizo esa porquería humana! ¡Que asco! WTF La bomba Es 2009 Llore hijo de puta Llore Me esta dando asco los precios que me estás haciendo esta gente Llore Pa mi ese tiene cara Eh, cubo Pa mi tu mamá es puta Noooor Lo vi, lo vi Si, 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 si Ni se asomó y se escondió y te mató Si, si Eh, dos, eh Dos enrocker Dos enrocker Eh, se compila Eh, se compila Ahí se la tría Ahí se la tría, ahí se la 25 Oye, vos ganas, quiere ETS 28 Se compila, van ganando Si 5-0 Lo, le doy, le doy Me entró esto, dale Eh, Efron, 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 Efron Ah, ok Que ciego, si me marque acá y no me salí No me moví acá, no puede ser tan Si le dio, Laguz Laguz Porque el otro le dio Laguz Laguz Ah, vale Dale, dale, no, no importa, dale Si Si, le dio, pero se salieron los dos No pasa nada Se cago, me olvidé a mi, se cago Nooo, me quedé sin bala, la puta madre ¿Quién me cago en lugar? Naruto, seguro No No, 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 no No, no, no Behind your chichai thing Por atrás de la caja, ¿una? Oh, no lo vi THY There cuestion Esto fue justo roando Exacto ¿Esto hace tiempo? y se revió como lo ve por la pared mira te vi pasar justito lo vi con mi rodilla escondido me mató todo escondido nooo no me tanqueó para nada si, si, pero tu muriste todo escondido bombardee en el objetivo nanananananananananananananananananan batman user joined your channel hey, hey one out, benches ahhh totalmente enfermo nice nanananananananana rocket? ahh no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no shit shit what the fuck 60, 60 ah si , mi, 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 mi , mi . mira donde me vas a decir holy shit TOBO what? ese pre-hit y ni así te salio disparando, viste? y ni así, y ni así no, pero igual, ahi lo pude haber escuchado, es normal Gracias por ver el video.